Sé que este es un mes muy especial para ti, es el mes de tu graduación y quería traerte también un mensaje muy positivo sobre las oportunidades que tienes en un futuro donde hoy la tecnología permite conectar esos puntos, ya sea que quieras convertirte en un emprendedor y crear empresas que impacten al mundo en general o que quieras trabajar apalancado por internet. Los felicito por el camino que han recorrido hasta hoy, pero quiero decirles que es muchísimo más emocionante el camino que van a empezar a recorrer. Inviertan en ustedes, en sus sueños y en lo que ustedes pueden construir con ellos, porque el día de mañana podrán ver el problema con una solución 10 veces mejor que la actual, así que los invito a que salgan a comerse al mundo y que aprendan para que ustedes mismos creen sus propias oportunidades. Mi maestro a los 12 años me hizo creer que yo era capaz de aprender cualquier cosa y de soñar con grandes cosas, así que finalmente creé una compañía cuando terminé el colegio y tenía toda la motivación para crear una compañía de software. La vendí a mis 19 años y con ese dinero me dediqué a hacer de nuevo tecnología para educación. Mi propósito era replicar más historias como la de mi maestro en todas las escuelas de los países en vida de desarrollo. Esa compañía comenzó a crecer, pasamos de cero a tener casi 350 empleados, a llegar a muchísimas aulas de clase, aprender todos los días cómo seguir mejorando e innovando en nuestro producto, pero sobre todo seguir soñando en llegar muy lejos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!